Hola como están y bienvenidos, el día de hoy voy a dejarles el vídeo del evento de una dulce amistad en Super Experto y espero que lo disfruten, estoy involucrando acá a 2, a Suana, a Jigglypuff y a Starmy y sin más preámbulo vamos adelante el combate y tengan un excelente día muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.